En este momento nos acusan de terroristas cuando decimos que al profesor Pedro Castillo que tiene un programa con el que... Yo no estoy de acuerdo, no me gusta el programa del profesor Pedro Castillo del partido Perú Libre. Yo creo que no resuelve los problemas del país, pero creo que esto tiene que ser discutido con respeto porque hay millones de personas detrás de él que merecen respeto como él, no insultos. Insultos, racistas, xenófobos, denigración, burlas, ensañamiento, mentiras, terruqueo. Todo esto empieza un sector de la prensa peruana a mostrar públicamente que no quiere saber nada del profesor Castillo. Tienen todo el derecho, a lo que no tiene derecho un periodista es a utilizar su profesión, el canal, la señal abierta para denigrar, para insultar, para vilipendiar a un sector mayoritario del pueblo peruano. Insultar al profesor Castillo es insultar a todos aquellos que le han votado. Terruquear al profesor Castillo es terruquear a todo el pueblo peruano que le ha votado. El día de hoy amigos, gracias a periodista realmente rescatable de lo que hay en el Perú, con Nicolás Lucar de la radio y de la televisión en internet exitosa, podremos conocer a un periodista con sentido común. Un periodista que trae un mensaje realmente de una persona madura, ya bien sensato. Sensato. Necesitamos sensatez. Hago un llamado al pueblo peruano a la sensatez. Soy Wilmer Domínguez Remar y este es tu canal IT Noticias. Comenzamos un nuevo programa. Si gustas dale un like, compártelo. Es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y si te suscribes te podrán llegar todas las notificaciones, pero no te olvides activar la campanita. Además, si quieres apoyarnos lo puedes hacer a través de Paypal, la cuenta que tenemos. Muchísimas gracias. Comenzamos amigos. En este momento nos acusan de terroristas cuando decimos que al profesor Pedro Castillo, que tiene un programa con el que... Yo no estoy de acuerdo. No me gusta el programa del profesor Pedro Castillo del partido Perú Libre. Yo creo que no resuelve los problemas del país, pero creo que esto tiene que ser discutido con respeto. Porque hay millones de personas detrás de él que merecen respeto como él, no insultos. Yo creo que es muy importante que asumamos todos con responsabilidad nuestro papel en estos momentos tan difíciles que está viviendo el país. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque esta circunstancia que nadie imaginó sea enfrentada de la manera más serena que nos sea posible. Hay que eliminar de este proceso los insultos. Hay que eliminar de este proceso las descalificaciones. Hay que eliminar de este proceso la postura de quienes pretendiendo poseer la verdad se sienten con el derecho no sólo de descalificar a los otros, sino de denigrar e insultar a los otros. Pero yo creo que también es un momento importante en que todos dejemos claro lo que pensamos. Estos dos programas son los dos programas que deberíamos estar discutiendo. Este programa propone en un resumen que para algunos puede ser injusto no cambiar nada. Este otro propone cambiarlo todo, todo, al riesgo de perder lo que hemos avanzado. Ante todo quiero felicitar a Nicolás Lucar por tener la valentía de salir en señal abierta a nivel nacional a defender al profesor Castillo, a llamar a la cordura a los periodistas que han perdido el norte y que lo único que hacen es insultar, descalificar, denigrar, burlarse de la inmensa mayoría de los peruanos que han elegido al profesor Castillo como su líder. Insultar, burlarse del profesor Castillo es insultar y burlarse y denigrar al pueblo que le ha votado, que son la mayoría de los peruanos, según los resultados de la última encuesta. El candidato más votado es el profesor Castillo. La segunda, supuestamente Keiko Fujimori. Y digo supuestamente, porque si gana el profesor Castillo seguramente se revisarán estas elecciones y hay muchas posibilidades de que se descubra fraude. Amigos, impresionante. Al fin el sentido común, la sensatez en un periodista se manifiesta públicamente. Bravo, Nicolás, bravo. Eso es lo que necesita el Perú. Y tú lo dices claramente. Tú no estás a favor del programa del profesor Castillo. No te gusta su programa. Pero lo respetas. Respetas al pueblo que ha votado ese candidato. Eso es una importante elección para todos los peruanos. Escuchemos otra parte de estas importantes declaraciones de Nicolás Lúcar. Pero lamentablemente, ninguno de los dos programas tiene respuestas para un primer y grave problema que enfrenta el país, que es la pandemia. Esa tiene que ser nuestra primera discusión. Esa tiene que ser nuestra primera discusión. Enfrentar la pandemia. Y aquí, Nicolás Lúcar hace unas propuestas muy interesantes que ya México lo está haciendo. Wilmer, ¿tú siempre estás hablando de México? Sí, pues. Afortunadamente para el Perú, tenemos un modelo. ¿En México cómo ha funcionado el tema de la pandemia? Bien, en primer lugar, se salió el presidente y el ejecutivo de manejar la crisis y se lo entregó a los expertos. Un experto epidemiólogo y al Ministerio de Salud de México. Punto uno. Todo lo demás se puso al servicio de los expertos. Inclusive el presidente. Punto dos. El ejército, la fuerza aérea, la marina, todos trabajando al servicio de los expertos en salud para la distribución, la logística. Lo mismo que propone ahora Nicolás Lúcar. Ahora lo escucharemos. ¿Qué más? Que toda la nación, todos los ministerios se pusieron a trabajar de manera coordinada bajo el mando de los expertos. Eso tiene que ser el Perú. Exactamente. Escuchemos lo que tiene que decir Nicolás Lúcar. Porque acá no importa si eres de izquierda o de derecha, si eres socialista o capitalista. Lo que importa es que estés vivo. No importa si eres de derecha o de izquierda, sino lo que importa es que estés vivo. Punto. Se acabó. No hay más. Así de simple. ¿Sí? A ver si ahora empezamos a pensar así. Basta ya. Basta. Se están muriendo nuestros hermanos. No podemos seguir en el programa nacional diciendo tonterías. Parecen niños del recreo. Que como no se les ha dado el chocolate que querían o se les ha quitado la pelota que tenían, hacen sus rabietas y si no lo único que saben es llorar desesperadamente e insultar a los demás. Ya perdieron. Ya perdió la derecha peruana. El próximo presidente va a ser el profesor Pedro Castillo. Pongámonos todos a diseñar, a discutir el plan de gobierno. Ya lo he dicho. El plan de Keiko es que todo siga igual. Y el plan de trabajo, el programa de gobierno, el profesor Castillo, es cambiarlo todo. ¿Podemos estar peor acaso de lo que estamos? No lo creo. Sigamos. Y para estar vivos, necesitamos, en primer lugar, tener vacunas. Y para eso es absolutamente urgente hacer lo que ya se sabe que hay que hacer. Poner en manos de las personas calificadas la tarea de adquirir las vacunas que necesitamos. La iniciativa que quiera. A mí se me ocurre encargarle al comando vacuna que lo haga, porque hay que negociar no solo con estados, sino con laboratorios. ¿Interesantes propuestas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios. Porque hay que conseguir las vacunas no solo de las empresas que los fabrican, sino de los países que ya las compraron y que podrían vendérnoslas a nosotros para salir de la situación desesperada en la que estamos. Necesitamos resolver la crisis del oxígeno y la solución es simple. El gobierno tiene que tomar el control de la producción y distribución de oxígeno. Lo que está proponiendo el señor Nicolás Lucar es lo que está proponiendo el señor Pedro Castillo y su plan de gobierno. El gobierno tiene que intervenir. El gobierno tiene que poder regular. El gobierno tiene que poder desarrollar también empresas propias. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ahora quién está trayendo propuestas para dar solución a nuestros problemas? En cambio, ¿cuál de los programas quiere que nada cambie y que todo siga igual? No. Si el gobierno tiene que intervenir para controlar el oxígeno, es un gobierno que está cumpliendo con su deber. Y si eso está en el programa del profesor Pedro Castillo, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y encargarle, no se me ocurre otra cosa, a las Fuerzas Armadas el tema loquístico de la distribución. En tercer lugar, necesitamos, porque es de vida o muerte, activar el primer nivel de atención sobre el que se ha hablado hasta el cansancio del último año sin que se haya hecho ni la décima parte de lo que había que hacer. Ese primer nivel de actuación lo ha desarrollado en su región, en la región Macrocentro, el doctor Vladimir Cerrón. En varios puntos estratégicos, alejados de las ciudades de donde hay hospitales, ha creado centros de salud equipados y en el segundo piso está la casa, la vivienda del médico para que viva con su familia ahí. Y esas poblaciones que antes no tenían ninguna posibilidad de tener servicios médicos, ahora pueden contar con un médico y con un pequeño laboratorio de análisis. Esto no lo publican los medios, en la televisión peruana. Los logros del doctor Vladimir Cerrón, en la región Macrocentro. Todas las escuelas secundarias y primarias tienen su psicólogo en la región donde se gobierna el señor Vladimir Cerrón. Y muchas otras cosas más. Pero hoy no hablaremos de Vladimir Cerrón, sino de Nicolás Lúcar. Pero eso es el primer problema. Pero el segundo, es decir, esta es nuestra primera gran tarea como país. Y yo me pregunto, ¿hay que hacer de izquierda o de derecha para conseguir vacunas o resolver el tema del oxígeno o activar el primer nivel de atención? Lo dice claro. ¿Tienes que ser de derechas o de izquierdas para solucionar esto? No. Lo que hay que hacer es tener amor por tu pueblo y tener vocación de servicio y llegar al gobierno para servir. Pero si tú, dentro del modelo neoliberal, de lo que propone Keiko Fujimori, que todo siga igual, en real lo único que quieres es llegar al poder para tú ver de conseguir contratos que te beneficien a ti cobrando unas comisiones, entonces, pues, todo el mundo está peleándose para conseguir esas comisiones en vez de estar pensando en dar la solución a las necesidades. Hay una gran diferencia entre los dos programas, amigos. Una gran diferencia. O sea, yo creo que hay gente que no se ha dado cuenta que esa disyuntiva se acabó. Y no lo digo yo, lo decía el domingo, Andrés Oppenheimer, a través de la cadena CNN. Son otras las disyuntivas. Son otras las disyuntivas en plena época de pandemia y pos-pandemia. Ya no se vale derecha-izquierda, se acabó eso. O eres un gobierno nacionalista que protege a tu pueblo o no lo eres. O eres un gobernante honesto, transparente o no lo eres. ¿Sí? O vas a ponerte al servicio del pueblo o vas a utilizar el poder que te ha dado el pueblo para lucrar y enriquecerte. Esas son las dos disyuntivas en las que estamos. No si eres de derecha-izquierda. Está por un lado representado la corrupción rampante de lo que ya conocemos, de lo que viene sucediendo en el Perú. Y de otro lado, ¿qué tenemos? Las nuevas posibilidades de un cambio. Eso es lo que está en juego en realidad y lo está diciendo claramente Nicolás Lúcar. Ya no se trata de derecha o de izquierda. Que la humanidad tiene frente a sí en estos tiempos que estamos viviendo. Eso se acabó. Y les voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué cosa es la China? Dirigido por el Partido Comunista, donde hay un solo partido que puede participar en elecciones y donde no hay derecho a la oposición política. ¿Pero qué es el país? Donde hay más billonarios que en cualquier lugar del planeta. Se acabó esta disyuntiva. Se terminó. Y lo que hay que hacer es hacer uso de todos los recursos que nos da la modernidad y la tecnología para construir sociedades de la que todos podamos disfrutar. Y eso ya no se define en términos de izquierda o de derecha de capitalismo o comunismo. Hemos entrado en otra etapa y mucha gente todavía no lo entendió. Porque yo me pregunto. Tenemos en el Perú extraordinario, tenemos lo que el mundo quiere. Tenemos los minerales que el mundo necesita que dicho sea de paso se dispararon en el mercado mundial en medio de la pandemia. Tenemos litio y no lo ha propuesto un zurdo. Rafael López Aliaga ha dicho hay que crear una empresa pública que negocie con los grandes inversionistas y no exportemos piedras. Amigos, el máximo representante que está en contienda electoral que bueno no pasó la segunda vuelta López Aliaga propone crear una industria nacional peruana para la explotación de litio en consorcio con empresas extranjeras. Pues eso está proponiendo el profesor Pedro Castillo. Exactamente eso, industrializar nuestros recursos. Se dan cuenta amigos que en realidad todos queremos lo mismo desarrollar nuestro Perú, desarrollar nuestra industria, explotar nuestras riquezas y darle un valor añadido y no tener que enviar materia prima sin transformar sino nosotros transformarla para que obtengamos mejores precios en el mercado y además demos trabajo a nuestra gente con buenos salarios con seguridad social con buena atención médica con escuelas con universidades públicas de calidad. ¿Por qué no podemos transformar a nuestra nación? Amigo peruano amiga peruana escuchemos a periodistas sensatos como el que en esta ocasión os he presentado Nicolás Lucar un referente del periodismo en el Perú realmente. Vamos a terminar escuchando algo más de él. Exportemos baterías de litio agreguemos le valora nuestra producción eso es lo que hay que pensar cómo hacemos porque además ya no somos el país apestado de hace 30 años somos parte de la comunidad mundial y eso nos da una ventaja para negociar en las mejores condiciones posibles y para traer la mayor cantidad de inversión que sea posible para extraer esos recursos agregándole valor a esos recursos generando industria en el Perú y permitiendo que esos recursos que es nuestro otro problema bien administrados con eficiencia y sin corrupción sirvan para cambiarle la vida a la gente y díganme ustedes la honestidad y la eficiencia es de izquierda o es de derecha por Dios la eficiencia es la eficiencia y la esencia es la decencia y tenemos otras fuentes extraordinarias de recursos la pesca la agroindustria de exportación es decir podemos ser la despensa del planeta podemos darle de comer al mundo podemos darle de comer al mundo pero para eso estimado señor Rucard hay que cambiar algunas sí algunas condiciones y eso es lo que propone el profesor Castillo exactamente eso es lo que está proponiendo el profesor Castillo sí poner realmente los recursos de nuestra patria para que sirvan al desarrollo de nuestra patria compartir la administración de esos recursos entre el sector privado y el sector público cosa que actualmente no se puede hacer porque la constitución prohíbe que el estado también participe en crear industria en crear trabajo en crear fuentes de riqueza durante 40 años se le entregó al sector privado y no ha cumplido con desarrollar el país por lo tanto con todo el derecho que nos asiste como pueblo como nación soberana tenemos el derecho de elegir un representante que verdaderamente cumpla con este sagrado deber de cualquier nación soberana y amigos no nos olvidemos por el bien de todos primero los pobres no los alimentos que dañan la salud de la gente los alimentos más sanos eso es lo que tenemos nosotros como patrimonio y necesitamos por supuesto inversión para eso también que le puede dar empleo a millones de millones de peruanos y díganme ustedes hacer eso con justicia porque no solamente se trata de que los inversionistas ganen dinero sino de que los trabajadores cambien sus vidas eso es de izquierda o es de derecha pues eso no es ni de izquierda ni de derecha eso es humanismo pretender que un trabajador cobre un sueldo digno que tenga derechos laborales que pueda vivir dignamente que trabaje sus ocho horas que tenga derecho a vacaciones que tenga derecho a prestaciones sociales que el gobierno le ayude para que compre y construya su casita que pueda comprar su automóvil su vehículo con préstamos con intereses bajos todo eso si no es el Estado el que entra a regular a intervenir nunca lo va a hacer el sector privado porque si así fuese ya lo hubiese hecho en 30 años que ha gobernado en el Perú por lo tanto tengo que darle la razón y agradecer a Nicolás Lúcar de salir y hacer un llamado al sentido común no tenemos sospechas ninguna de que Nicolás Lúcar es un peligroso terrorista comunista no yo tampoco amigos por favor sensatez sensatez es un llamado a tomar a la razón todo por la razón nada por la fuerza de que cosa es eso es lo que deberíamos estar discutiendo como vamos a hacer para transformar el país para usar lo que tenemos para el beneficio de todos para que en el Perú uno tenga derecho a acceder a una educación de calidad no es posible que nos haya ocurrido lo que nos ha pasado hemos batido récords de crecimiento 6 y 7% de promedio de crecimiento económico anual y tenemos una educación que es una porquería ¿por qué ha ocurrido esto de que en los últimos dos años ha estado creciendo el Perú el 5 o el 6% pero sigue la educación en la miseria? porque ese crecimiento es exclusivamente para las clases más poderosas del Perú el modelo neoliberal fundamenta ese crecimiento de esta manera cuando tú en un país neoliberal tal vez los índices de crecimiento no te dejes confundir un índice elevado de crecimiento en un país como el Perú no significa que la sociedad del pueblo está creciendo no significa simplemente que todo el producto bruto interno ha aumentado pero ¿a quién ha ido a beneficiar ese producto bruto interno en su gran mayoría? a los dueños de las multinacionales y de las empresas grandes es decir tenemos que cambiar eso tenemos que hacer que el crecimiento económico también incluya a las inmensas mayorías del pueblo y ese crecimiento es una cuestión de simple lógica de sentido común y de inteligencia no podemos permitir de ninguna manera que nos sigan mintiendo y engañando de que hay un crecimiento cuando en realidad es exclusivamente para un pequeño grupo y cuando se diga el Perú creció el 5% así la siguiente pregunta es ¿y ese crecimiento le ha beneficio al pueblo o solamente a los ricos? y a partir de ahí hablamos y un país donde la educación no tiene calidad no tiene futuro donde la infraestructura es una vergüenza donde la calidad de vida de los maestros es una vergüenza donde no hay acceso a tecnología donde los alumnos llegan mal comidos a sus escuelas y dificultan su capacidad de aprendizaje con eso o limitan su capacidad de aprendizaje eso tiene que cambiar y tenemos recursos que están siendo mal usados y podemos tener muchos más recursos todo eso tiene que cambiar por lo tanto si el plan de la señora Keiko Fujimori que lo ha dicho el propio Nicolás Lucar es que todo siga igual pues amigos si queremos cambiar ya sabemos lo que tenemos que hacer muchísimas gracias gracias por acompañarme en este programa les agradezco si les ha gustado el video por favor danos un like poderoso like suscríbete es gratis no cuesta nada y además si puedes apoyarnos hazlo para poder seguir haciendo este trabajo soberano libre e independiente hazlo a través de Paypal la cuenta que tenemos aquí hermano peruano hermana peruana compañero compañera camarada llámate como te llames vivas donde vivas seas de la religión que seas del estatus económico que te ha permitido la vida unámonos todos cambiemos el Perú apostemos por el cambio no tengamos miedo el que no arriesga no triunfa no arriesguemos corramos el riesgo de elegir al profesor Pedro Castillo y si no cumple y empieza a hacer cosas contrarias que vemos claramente que van en contra el pueblo simplemente nos levantamos hacemos manifestaciones y no paramos hasta sacarlo del gobierno no vamos a permitir que nos engañen más soy Wilmer Domínguez Remar y este es tu canal Inti Noticias hasta la próxima para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal no entonces no no Gracias.